Hola amigos y amigas que tal estáis, soy Bunker Price, sé que hoy es viernes y sé que hoy debería ver aquí el segundo episodio de Analizando A, lo sé perfectamente. Para los que no tengan idea el viernes pasado pues sacaba una nueva serie en mi canal que se llama Analizando A, es una serie que consta de analizar a los jugadores, cómo se mueve, qué rites utiliza, qué armas utiliza, un poco aprender de su movimiento, un poco aprender de la variedad de este juego y la capacidad que tiene la gente para resolver problemas. Entonces yo sacaba esa nueva serie, tuve una buena aceptación, no tuve una mala aceptación para nada, incluso al día siguiente de haberla sacado ya la gente me mandaba los mensajes, oye pues tengo una partida ahí interesante, si quieres grábala y etcétera. Entonces yo directamente pues grabé desde el viernes, estuve por lo menos viernes, sábado, domingo, lunes y martes inclusive metiéndome en cuentas de colegas o descargando vídeos de gente que lo había subido a YouTube, como dije en uno de los requisitos, que era subirlo a YouTube con buena calidad, yo me lo descargaba, yo editaba el comentario y lo subía y que bueno, como era uno cada viernes, pues ya tenía ya varios vídeos guardados para de aquí a un mes que la serie no decaiga y seguir enganchando a más gente para esa serie, ¿no? Pero he tenido un problema y es que, como yo estas dos semanas he tenido un problema con la memoria, con el disco duro externo que utilizo para guardar mis partidas, porque tengo un disco duro solo exclusivamente para guardar mi gameplay, mi lag, guardar los vídeos no editados y los vídeos editados, entonces he tenido un serio problema y es que la primera ocasión me borró todos los vídeos que tenía, un montón de partidas incluso que ni siquiera tenía subido a YouTube y la he perdido directamente, ¿no? Después la había solucionado, había formateado, había limpiado ese disco duro y en principio no tenía ningún otro problema, entonces todo iba bien, pero esta semana también me volví a trollear el disco duro y me volví a hacer lo mismo y me perdió, pues, un montón de partidas que tenía ahí guardadas, entre las que incluyo las que había guardado de todos los compañeros que me habían facilitado sus partidas para que fueran analizados, pero tuve suerte que había una concreta que no la había guardado en el disco duro porque justamente estaba en ese proceso y en lo que formateaba el disco duro externo, lo que hice fue grabar la partida del compañero y lo grabé en una carpeta normal, ¿no? de los ordenadores y por eso la tenía y es la que yo quería pues traer hoy, pero al final le he dado con el problema y es que el problema no era el disco duro externo, sino que el disco duro externo me lo ha jodido la capturadora porque la capturadora desde el viernes pasado solo me ha sacado archivos dañados en todo, ¿vale? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues ese archivo que no tiene nada que ver que lo extraigo de la capturadora, lo voy a poner en el Sony Vega Pro, ese justo el que me quedaba bien lo voy a poner en el Sony Vega Pro y justo al final me daba siempre error y no podía ni siquiera renderizar el vídeo, se me quedaba calado, vamos que no ni arrancaba, entonces tenía constantemente que reiniciar el equipo porque el archivo estaba dañado, di con la movida, desinstalé completamente la capturadora del ordenador, la volví a instalar y hice la prueba con este gameplay que está haciendo de fondo y pues parece ser que ya no me da archivo dañado y varias partidas que ya tengo subida en el canal pero la tengo sin clasificar grabada después de darme cuenta de ese fallo pues no he tenido problema por lo que os prometo que la próxima semana habrá doble sesión del analizando a siempre y cuando esas personas que ya yo sé quiénes son les voy a mandar un mensaje privado para que me localicen una partida, una partida buena para yo poderla analizar pero os prometo que les voy a traer el lunes y la primera parte, la primera parte no, un nuevo capítulo sería el capítulo 2 que correspondería a la de esta semana y el viernes el capítulo 3 que correspondería a la semana que iría en curso, entonces prometido lo juro ahí no miento, he tenido ese problema pero ya lo he solventado y creo que ya no voy a tener ningún problema más, esperemos y habrá nuevas series y por lo tanto esa serie no va a decaer ahí y podremos seguir, bueno y bueno vamos a aprovechar la coyuntura por aclarar unas cosas de esta serie que ha abierto un poco de debate y para mí no tiene debate vale y es que ha habido ya gente que me mandan mensajes con los enlaces o que me agregan para que grabe una partida y la verdad que si el resultado no es un resultado en donde tú mates más y mueras poco la verdad que yo no, ni siquiera la grabo, pero si es verdad que te respondo y te animo a mejorar eso y ya te sé pues invitándote a que me ofrezcas una partida que la verdad valga, tenga algún interés no que sea vistosa de ver vale entonces eso ha traído un debate y es que todo el mundo entiende que analizando A se trata de analizar a un jugador con objeto de ayudar a buscar en donde está su fallo, como lo ha hecho para morir tanto y para nada, quiero que sea esa típica serie de buscar fallos porque yo soy el primero que tenga un montón de fallos y no quiero que se convierta en eso vale yo lo que quiero que sea una serie vistosa en donde todos podamos aprender vale por ejemplo te voy a dar un ejemplo vale las rayas predeterminadas que tengo en esta partida las apodo las rayas del Kiri vale y él se va a dar por alivio porque él sabe a la que me estoy refiriendo son unas rayas bajas que son muy muy fáciles de sacar y espero que no en todas las partidas pero si es verdad que en muchas partidas te mata la verdad que una barbaridad y son para mí una buena configuración de rayas para cualquier tipo de partidas excepto cuando para 3 que ahí sí la verdad que no merece la pena pero el resto de mapas pues la verdad que mata bastante entonces yo a raíz de jugar con él y ver algún que otro vídeo de él he visto que estas rayas son muy buenas y esta semana he estado jugando con ellas y la verdad que me ha ido súper bien entonces con eso de ver como él mata de ver sus buenas partidas cada uno aprende entonces mi idea no es que nosotros nos hartemos a ver una Klikan no para nada, mi objetivo es aprender viendo como la gente se mueve, que arma utiliza, que accesorio un poco ver todo de una partida de alguien entonces si es verdad que fíjate que yo no te pido los requisitos que te suscribas para nada no quiero que te suscribas a mi canal no lo hago por buscar suscritorios, es verdad que lo hago por seguir buscando reproducciones en mi canal entonces te soy sincero en esto, si yo subo una partida que por ejemplo quede un 23-19 y aunque la partida es muy interesante porque tú te lo curras y estás todo el día intentando conquistar banderas y que prácticamente esta partida la ganan porque te lo has currado si, es una partida muy interesante pero realmente para ti porque la gente cuando ve en más de... muchas Klikan por decirlo de una manera se terminan yendo y no terminan ni siquiera viendo el vídeo ¿por qué lo sé? porque yo eso lo hago yo una partida que por ejemplo ya me hice el resultado desde el principio ya me quita la emoción a mi una partida que me hice el resultado al principio ya me quita la emoción tú sabiendo de que la partida ha sido buena pues ya me quita la ilusión y por tanto no me termina gustando pues pasa lo mismo entonces si yo veo una partida en donde veo mucha Klikan no la termino de ver entonces espero que lo entendáis que seas benevolente con eso y si yo soy capaz de sacarme una partida como esta en la que al final el resultado final creo que es un 42-5 todo el mundo puede porque yo no soy un gran jugador bueno señores les recuerdo la próxima semana habrá dos capítulos de Analizando A disculpen de verdad y espero que les haya gustado este gameplay bueno señores les recuerdo la próxima semana habrá dos capítulos de la próxima semana habrá dos capítulos de la próxima semana habrá dos capítulos de